La otra noticia del día es el anuncio del grupo Gilinski que sacudió de nuevo el mundo empresarial y a los mercados financieros del país. Se trata de la oferta pública de adquisición por medio de la cual este grupo busca comprar una parte de las acciones del grupo Sura que hace parte del grupo empresarial antioqueño. Saludo a esta hora a nuestros expertos en economía, Juan Fernández y a Henry González, quienes tienen todos los detalles de esta información. Adelante. Catalina, así es. La noticia resultó sorpresiva para muchos inversionistas y para analistas de los mercados. Y el grupo Gilinski ya había lanzado una oferta para comprar más del 50% de acciones del grupo Nutresa. Ahora lo que anuncia es que además quiere quedarse con una buena tajada del grupo Sura, Juan. Sí, Henry. Mire, esto lo que está demostrando es que el grupo Gilinski quiere entrar de lleno a todas las empresas que hacen parte del grupo empresarial antioqueño. Y el cruce de acciones, que es característico entre las empresas del GEA, le facilita a Gilinski cumplir ese objetivo. Juan, entonces vayamos por partes. Primero veamos en qué consiste esta OPA por el grupo Sura. Mire usted, lo que quiere el grupo Gilinski es una compra mínima del 25.344% de las acciones en Sura. Y una compra máxima, si se puede, del 31,68%. Para esos efectos, ellos están ofreciendo un precio de compra por cada acción de 8 dólares con 0.01 centavos. Así que veamos en la siguiente nota cuáles son esas características y cómo recibieron los mercados esta noticia que en las últimas horas sacudió por completo el mercado bursátil en nuestro país. La noticia sorprendió a los mercados y no por ser una nueva oferta hostil del grupo Gilinski que muchos veían venir, sino por la prontitud con que lanzó esta segunda jugada. Sin duda es una oferta que toma por sorpresa el mercado. Si bien veníamos trabajando durante el último mes en las acciones en la oferta pública de adquisición de Nutresa, esta es una nueva oferta que sorprende y demuestra claramente el atractivo que tiene el grupo empresarial de cara a los inversionistas. Un grupo totalmente diversificado tanto en negocios como en regiones y un flujo de caja que es totalmente atractivo para cualquier inversionista. La nueva oferta pública de adquisición de Gilinski es ahora por el grupo Sura, un conglomerado que registró ingresos operacionales en 2020 superiores a 6 billones de pesos, utilidades de 32.150 millones de pesos y activos por encima de 1,6 billones de pesos. La intención de Gilinski es una cantidad de acciones mínima del grupo Sura, equivalente al 25,344% y una cantidad máxima equivalente al 31,68%. Para lograrlo ofrece pagarles a los actuales tenedores de esos títulos un precio por cada acción de 8 dólares con 0,1, pagaderos en efectivo bien sea en dólares o en pesos a la TRM del día. El precio ofrecido por acción a pesos de hoy llega a 32,070 pesos, lo que de entrada significa una prima del 22% si se tiene en cuenta que la acción del grupo Sura cerró ayer a 25,120 pesos. De darse esta compra máxima del paquete de accionario, podría ser entonces una compra del orden de 5,8 billones de pesos. Por ahora las acciones del grupo Sura estarán suspendidas al menos semana y media y eso mientras se logra la aprobación de la superintendencia financiera y también el grupo Gilinski elabora el cuadernillo que en este caso es un requisito formal en este tipo de transacciones. Aunque este paquete accionario que compraría Gilinski no es más del 50%, sí podría darle control suficiente en la empresa, teniendo en cuenta que a través de Nutresa también tendría otra porción importante de acciones en Sura y que muchos accionistas de Sura no van a las asambleas por ser preferenciales o porque muchos no aparecen. Es posible que el grupo empresarial todavía tenga cómo defenderse, muchos emisores en el mundo son objeto de este tipo de ofertas. Los analistas del mercado bursátil consideran que estas jugadas estaban preparadas desde hace un año o más. Además explican que lo que está haciendo Gilinski no es más que aprovechar que las empresas del grupo empresarial antioqueño venían desde hace años subvaloradas, lo que les da ahora margen de ganancia a los accionistas. Además estas jugadas de ajedrecista económico le están imprimiendo emoción, dinamismo y atractivo a la Bolsa de Valores de Colombia donde no hay muchos jugadores, donde los precios de las acciones en general venían deprimidos y donde se transaban acciones en cantidades bajas para un mercado como el colombiano. Juan, usted hablaba ahora de ese entramado de acciones entre las diferentes empresas del grupo empresarial antioqueño. ¿Eso qué significa? Henry, se lo voy a explicar con un gráfico que usted lo puede ver aquí, pero al final es un entramado muy difícil de entender para el común de la gente, pero consiste en que cada empresa del grupo tiene acciones en las otras compañías. Usted lo puede ver aquí, el grupo suro participa de Argos y del grupo Argos y viceversa, lo mismo ocurre con compañías como Nutresa, que usted sabe está en esa disputa por esa OPA, lo mismo con protección y lo mismo con compañías como el grupo Bancolombia. Eso al final es un mecanismo de defensa que busca evitar perder el control por medio de compras de otros inversionistas, pero también, que esto es muy importante Henry, y tiene desventajas para el grupo empresarial antioqueño, porque si alguien compra una empresa, pues se le va a meter a las demás empresas. Y, para dejarlo claro, se lo explico en esta nota. Dentro del cruce de acciones que tienen las empresas del grupo empresarial antioqueño, que es el principal conglomerado empresarial del país, la importancia de Sura es fundamental. Es la columna vertebral de todas las empresas del grupo. Sura es el dueño del 83,6% de Sura Asset Management, desde donde maneja, entre otros, su negocio de pensiones con protección. También es dueño del 81,1% de Suramericana de Seguros, del 46% del grupo Bancolombia, del 35% del grupo Argos y del 35% de Nutresa. A su vez, los principales dueños del grupo Sura son, el grupo Argos, que tiene el 27,7% de las acciones, Nutresa, que tiene el 13%, el Fondo de Pensiones Obligatorias por Venir, con el 7,9%, y Cementos Argos, con el 6%. Ese cruce de acciones entre las empresas del grupo empresarial antioqueño surgió en 1975 y fue bautizado como Enroque. Buscaba evitar tomas hostiles y sorpresivas de las empresas antioqueñas por parte de otros grupos económicos que en ese entonces estaban tomándose compañías a través de compras de sus acciones. Los empresarios antioqueños pensaban que sus empresas debían permanecer en Antioquia en manos de antioqueños. Esa es la razón por la que todas las empresas del grupo empresarial antioqueño tienen propiedades cruzadas sobre sus propias compañías. La estrategia ha estado vigente por más de 40 años y así logró protegerse de tomas hostiles. Sin embargo, ese mismo esquema de participación accionaria de unas empresas en otras podría venirse en contra del mismo grupo empresarial antioqueño. La razón es que si el grupo Gilinski es exitoso en sus ofertas de compra de Nutresa y de Sura, se ganarían la oportunidad de entrar a la propiedad de todas las demás empresas del grupo antioqueño. Es decir, que entre otras empresas, Gilinski podría entrar a Bancolombia, donde tuvieron una participación del 51% hasta 1997, un negocio que terminó en un pleito que fue zanjado en el 2010, cuando las partes firmaron un acuerdo de transacción que implicó la cesación de todas las acciones civiles y comerciales entre las partes. Henry, en plata blanca, esto significa o muestra que el grupo Gilinski tiene listos 15 billones de pesos para comprar y ojalá para ellos tener el control del grupo Nutresa y del grupo Sura. Habrá que esperar si sus ofertas convencen a los accionistas de Nutresa y de Sura que les vendan su participación. Y si hacen también nuevas jugadas como esta de hoy. Es decir, si quieren ir por otras empresas, ¿cómo podría ser Argos? Claro que sí. Y falta ver también, Juan y Ana Milena, si el grupo empresarial antioqueño logra diseñar o poner en marcha una muy buena estrategia para contrarrestar estas pretensiones del grupo Gilinski. Podría ser lo que los analistas llaman una OPA competitiva para tratar de neutralizar esas ofertas que ya están en marcha. Mejor dicho, Juan, Henry, seguimos atentos. Muchas gracias. Son las 12 y 49. ¿Pero qué hay detrás de este poderoso pulso entre la familia Gilinski y el grupo empresarial antioqueño? ¿Por qué los Gilinski sacaron la chaquera y buscan adueñarse de Nutresa y Sura a como de lugar? ¿Hay algo más allá de solo un buen y archimillonario negocio? Entrevistamos al periodista económico Héctor Mario Rodríguez que conoce también muy bien este asunto. ¿Qué implica que un grupo Gilinski de banqueros, ricos, poderosos, millonarios quiera adueñarse ahora de Nutresa y también de Sura? Mire, esto es una cuenta de cobro. Esto es lo que hay que reconocer en el fondo. La familia Gilinski es hoy la segunda, tercera, más rica de Colombia. El grupo empresarial antioqueño no aparece entre los más ricos porque está muy diseminado en su control, es decir, tiene muchos accionistas, muchas familias poderosas de Antioquia. Y lo que hay en el fondo es un cobro de una cuenta vieja que sucedió por allá en los 90, cuando los mismos dos, el grupo Gilinski y el sindicato antioqueño o grupo empresarial antioqueño, se enfrentaron por el control del Banco de Colombia. Es como el segundo round de una pelea de titanes, de banqueros, de empresarios poderosísimos, ricos. Pero Héctor, no solo es plata entonces, no solo es un pleito por una gran cantidad de dinero, sino ¿hay algo más ahí? No, sí, o sea, hay un buen elemento económico y es que las acciones de las empresas ofrecidas en compra están muy subvaluadas y hay una buena oportunidad para que accionistas minoritarios rescaten un dinero, más después de estas circunstancias del COVID. Aquí estamos hablando de más de 15 billones de pesos y eso es muy interesante para mucha gente vender en este momento, es decir, gente que había comprado a 100 pesos una acción la puede vender hoy a 140 fácilmente, es de ganarle 40, casi el 50%, si es que la OPA sigue subiendo en su valor. Y lo otro sí es la famosa cuenta de cobro. Y pues iría detrás de esa cuenta de cobro que usted menciona de forma tal vez indirecta, es decir, porque va detrás de Nutresa y va detrás de Sura, que son del grupo empresarial antioqueño, que es el dueño de Bancolombia. Exactamente, esa sería la tercera presa o la que quedaría también atrapada por esta operación.